La victoria significa todo. Después del análisis del partido, creo que el primer tiempo nuestro fue muy malo. Huracán le manejó la pelota, nos dio salidas verticales de los cinco nuestros imprecisos. Lo sostuvimos con los defensores del partido, la verdad. No encontramos circuitos de pase, no entramos nunca en ritmo. Fue malo, por donde se lo mire. Intentamos corregir el segundo tiempo, dejamos de sufrir, pudimos manejarlo un poco mejor. Entró mejor Mancilla por la banda izquierda y cuando el partido estaba ahí normal, decidí el cambio de sacar un cinco que entre Figueroa para ir a buscarlo. Encontramos esa jugada y seguimos defendiendo el arco nuestro de muy buena manera. Ganamos un partido complicado y no jugándolo bien. Llaman 22 fechas, estamos ahí arriba y como todos los que están ahí arriba se ilusionan. Nosotros lo que tenemos que hacer es manejar la ansiedad del futbolista, que es lo que hicimos en el entretiempo, reorganizar, entender que este equipo cuando pierde el balón es muy previsible, se hace solo defiende y desgasta a los futbolistas que los tienen que manejar. Vos para pelear grandes cosas necesitas un poquito de suerte a veces. Pero todavía falta mucho, porque en estos quedan ocho partidos que si vos en dos partidos no sacás un resultado, está todo muy apretado. Lo más importante es que nosotros tenemos que depender de nosotros. Entonces nosotros sabemos que si nosotros hacemos lo nuestro, eso es lo más importante. Y bueno, después a veces necesitas que los otros vayan perdiendo puntos. Ayer vimos el partido de Independiente con Estudiantes, dos equipos que juegan bien, están ahí arriba y bueno, no se sacan ventaja y hoy nosotros aprovechamos también un poquito eso.